La integración empieza con Alfonsín acá, con un pensamiento ya profundamente socialdemócrata. Una cosa es la integración desde lo propio y otra cosa es la disolución de lo propio en función de algo distinto que aparentemente te incorporas. Nosotros tenemos que hacer un esquema de integración en América del Sur respetando las especificidades de cómo construimos nuestras raíces y cómo vamos a seguir. La globalización se terminó y Europa está en guerra. Los que pensaban que nunca más iba a pasar, bueno, ahora están en guerra. Europa es el antijemplo ahora. Petro, Boric, Alberto Fernández, todo eso son el residuo de la globalización. Creo que Cristina también, lamentablemente. Hay posibilidades de generar un espacio pensado desde nuestras propias identidades. Y esto es lo importante, no con identidades ajenas.